No vale la pena llorar, morena, no, no, no Si yo te conocí bailando Si yo te conocí sonriendo Si yo te conocí cuando estabas feliz, no, no No vale la pena llorar, morena, no, no, no No vale la pena llorar, morena, no Si yo te conocí sonriendo Si yo te conocí sonriendo Si yo te conocí cuando estabas feliz, no No vale la pena llorar, morena, no, no, no No vale la pena llorar, morena, no Parece difícil, eso es verdad Es triste a veces aceptar la realidad No vale la pena llorar, morena, no, no, no No vale la pena llorar, no vale la pena llorar, no vale la pena llorar, no, no, no ¡Muchas gracias!